el caballo mongol es una raza de caballo nativa de mongolia tradicionalmente en mongolia hay más caballos que el número de la población el caballo salvaje mongol se concentra en mongolia en manadas de unos 14 individuos se caracterizan por tener patas más cortas que los caballos domésticos y suelen medir menos de metro y medio de altura su pelaje es marrón que varían de tonos más claros a más oscuros dependiendo de la zona de su cuerpo excepto las patas que son casi negras las hembras de este mamífero pueden tener crías desde los tres años y su gestación dura entre 11 y 12 meses en mongolia los caballos viven al aire libre todo el año lidiando con temperaturas desde 30 a 40 grados centígrados o 86 a menos 40 grados fahrenheit en invierno pastan y buscan comida por su cuenta la leche de yegua se transforma en bebida nacional algunos animales son sacrificados por carne aparte de esto sirven como animales para montar y transportar se utilizan tanto para el trabajo diario de los nómadas como en las carreras de caballo los caballos mongoles son robustos con patas relativamente cortas pero fuertes tienen una cabeza grande pesan alrededor de 500 a 600 libras y varían de tamaño entre un metro 20 a un metro 40 centímetros de alto el caballo mongol su pelaje son largos y las hebras se utilizan a menudo para trenzar cuerdas el pelo de la cola se utiliza para hacer arcos de violín los caballos mongoles tienen una gran resistencia aunque tienen cuerpos pequeños pueden galopar 10 kilómetros sin descanso si vemos un caballo mongol enseguida lo vamos a diferenciar de un caballo doméstico por sus características tú como hijo de dios también las personas cuando te ven te van a diferenciar por ser un niño diferente ya que tienes a dios en tu corazón